bien de colombia no me muere yungo conciertos esto pudo bueno allá nos vemos a pasar la y porque no se enamora vamos a meternos pa la guapa que veas que rico se siente al hacer mi cabeza nena todas horas no se como olvidarte no se como olvidarte porque sinceramente no es recordarte y nunca da más que el chocolate está pasado todo está en el día me mandaron que te vieron sola porque estás sola vamos a pasar un buen rato si quieres después nos enamoramos where are we going? 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 redime tus boletos con los empates contramarcados jumbo conciertos no se lo pueden perder el tropical nights